Y de pronto, como si nada, abriste bien tus alas y te fuiste por la ventana A otro lugar Y de pronto, como si nada, abriste bien tus alas y te fuiste por la ventana A otro lugar Escuchaste cuando te dije, me sabes si te vas porque te haré más ya ser libre Y puedes volar Y ahora te estás calcomiendo, te veo a lo lejos volviendo Como una paloma que se golpea contra una ventana que se cerró Queriendo entrar Y el vidrio Y el vidrio Como una paloma que fue a la plaza y en un segundo se arrepintió No pudo más Y regreso Y te cagaste en los de abajo Y terminaste comiendo al bíceps Perdiste No supiste aprovechar lo que tenías y ahora no existe Si me abrís Y no volvés más Te fuiste Volviste A mi pobre corazón no le rechazas a esta puerta que dices Y puedes volar Y de pronto como sin nada abriste bien tus alas y te fuiste por la ventana A otro lugar Y te cagaste en los de abajo Y terminaste comiendo al bíceps Y terminaste comiendo al bíceps Perdiste No supiste aprovechar lo que tenías y ahora no existe Y no volvés más Te fuiste Volviste A mi pobre corazón no le rechazas a esta puerta que dices Y puedes volar Y esto no es un final Es un nuevo despertar No, no, no Y suena Play Móvil